... ... ... ... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Y eso? ¿Cómo se hace? Con un mango. Esto es un implante. Se llama Sol de Tenerife. Se hace con una aguja de cordero. ¿Con una casca? No, con una aguja normal. Aquí no tiene ninguna. Esto es bolillo. ¿Qué? ¿Hay una ucla de la bolsa? El bonzón lo compramos fuera. ¿Qué le gusta? 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 Y trabajamos con los bolillos. Esto se llama bolillos. ¿Esto lo habéis visto? ¿Esto lo habéis visto? ¿Tú sí? Yo te habéis visto hacerlo. Me haces dinero mucho. Eso. Y como sin nada, gracias. Vamos a ver a los últimos. Como bien veis, si no se cuenta, no se puede conseguir eso, ¿verdad? ¿Entendéis que las matemáticas son súper importantes? Sí. Para llegar al molde, ponemos dos tablillas con trozos y un poquito de barro y lo hacemos a la altura de las dos tablillas. Bueno, pues tenemos ya la plancha y con la pajarita ya cortada, lo sacamos, lo cortamos muy cuidadosamente y una vez que lo tenemos ya cortado en barro, pues hacemos el proceso de meterlo aquí en un poquito y le hacemos callola para hacer el molde de la pieza, ¿vale? ¿Tenemos eso con uno? ¿Sí? ¿Qué pasa con él? Dejadme a ver qué pasa con la pieza, así, muy bien, ¿vale?